El alcalde José Ignacio Landaluce, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Deportes, Francisco Javier Rodígros, dieron la bienvenida a los diferentes equipos que durante las jornadas pasadas participaron en el primer torneo por la igualdad de fútbol sala femenino que se ha llevado a cabo en las instalaciones municipales del pabellón Andrés Mateo, en el barrio del Saladillo. Asimismo, este torneo tiene un fin benéfico, ya que la inscripción y la entrada consistían en aportar alimentos no perecederos, los cuales son entregados al Banco de Alimentos. El partido de exhibición enfrentó a un equipo referente a nivel andaluz, como es el Guadalcacín Fútbol Sala, ya que es el único equipo de la comunidad autónoma en primera división y en contra el combinado del campo de Gibraltar. Por su parte, el alcalde deseó suerte al equipo local, Algeciras Fútbol Sala, el cual lleva tres años trabajando de cara a la reciente creación de dicho club, que este año debuta en la Liga Federada Provincial.